Buenos días. Bueno, surge de una propuesta a nivel provincial del Ministerio de Educación de Córdoba. Ellos nos invitan a todas las bibliotecas a participar de esta noche de las bibliotecas que se realiza el 31 de octubre, el día jueves. Nosotros nos sumamos, ya lo hicimos a la noche de las lecturas y nos pareció que abrir la biblioteca nuevamente en otros horarios estaba bastante interesante para que la gente pueda llegarse. Tenemos actividades planificadas, que bueno, ahora te voy a pasar a contar y algo para aclarar es que si bien es la noche de las bibliotecas se pueden realizar actividades durante todo el día. Por eso nosotros hemos pensado en actividades con niños y niñas y por la mañana nos vamos a llegar hasta el paseo del escritor local para un encuentro de lectura con los chicos de la Escuela Favaloro. Eso como primera actividad. Y también, en simultáneo, otro grupo va a estar presente en Ipapu realizando también una ronda de lecturas con los chicos. Eso es por la mañana. Ya por la tarde, a la hora 19, el Club de Lectura va a coordinar un debate literario que hemos dado por llamar Palabras Más Halloween. Es un debate justamente literario referido a este Halloween que es tan controversial, que tantas posturas tiene a favor y en contra. Entonces vamos a hacernos de este debate y lo vamos a hacer propio. Nosotros vamos a debatir, a leer, a proyectar algunos videos. Están todos invitados quienes quieran asistir y la biblioteca va a estar abierta en ese espacio de 19 a 21. Y también hemos decidido sacar una vez más la biblioteca a las calles con una suelta de lecturas que se va a realizar por las calles de la ciudad entre las 19 y las 21 horas también. Esta suelta de lecturas, como si fueran globos, ¿cómo se va a realizar? Bueno, nosotros pensamos en una idea que tiene que ver con una jaula que van a llevar quienes salgan y cada vez que esa jaula se abra y se entregue una lectura a alguien, va a estar allí la libertad de la lectura, ¿no? Llegar a todos, hacer sentir libre a la gente que las disfruta. Bueno, un montón de significaciones, pero liberar lecturas, soltarlas. Y bueno, pensamos en esta jaula como un elemento significativo para llegar a la gente. La jaula se va a abrir todo el tiempo hasta que ya no queden lecturas dentro y después va a retornar aquí a la biblioteca. Mónica, bueno, ¿esta biblioteca en otros horarios permite que otra gente se interactúe, que se acerque? Bueno, nosotros tenemos un horario establecido de 8 a 15 horas. Es así debido a que cuando visitan la escuela los chicos pueden venir tanto los de turno mañana como los de turno tarde. Hemos pensado en esa posibilidad. Y por el momento son todas las actividades extras que tenemos, las de talleres, las de clubes, las de encuentros de lectura y demás, que permiten que la biblioteca esté abierta en otros horarios. Entonces, veremos si más adelante agregamos algún horario por la tarde. Pero está funcionando bien de esta manera. Es como que vimos que todas las personas puedan confluir cuando salen de trabajar, antes de entrar a trabajar, así que las escuelas también. Pero bueno, siempre estamos abriendo la biblioteca de acuerdo a las posibilidades. Tenemos pensado ya cierres de talleres. Así que el día 14 de noviembre va a estar la Biblio abierta ya también por la tarde-noche para hacer un evento que es muy importante para nosotros, que es el cierre del taller literario. Y también se va a unir aquí el cierre del taller de canto. Entonces, estamos trabajando mucho en eso. Muy bien, Mónica. Bueno, felicitaciones por esta propuesta. Y bueno, recordanos el día y la hora, ¿no? Sí, va a ser el día 31 de octubre. Va a haber actividades variadas que van a comenzar desde las 9 de la mañana en lo que son los establecimientos escolares, en el paseo del escritor local también, que vamos a hacer nuestra primera actividad literaria allí, de interacción con los chicos, porque queremos que ese espacio también se mueva y la biblioteca, por sobre todas las cosas, salga, que eso es muy importante. Y después, las actividades aquí en la biblioteca desde las 19 horas. Y en las calles también, desde las 19. También quiero contar que estamos trabajando muchísimo con el proyecto Vení, que te contamos. Están viniendo mucho, mucho, mucho los niños aquí. Todos los días tenemos visitas para conocer la biblioteca y para interactuar con las lecturas. Y también vamos y te contamos, que es nuestro otro proyecto, que es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Y estamos haciendo durante todo el año, pero en este caso, en el paseo del escritor local. Y aprovecho para invitarlos a que accedan a la biblioteca virtual Leopoldo Lugones, que en distintas plazas y en distintos espacios están los códigos QR. Así que ese día también puede ser una buena oportunidad para que entren y lean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!